Hola a todas, todos y todes, hoy tenemos un invitado muy especial, Alberto Linero, conferencista, periodista y además escritor. Tiene un último libro que se llama Espiritualidades, pero bueno, ya vamos a hablar de eso, Alberto, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Todas, Todas y Todes por Caracol ahora. Cami, gracias por invitarme, yo feliz de estar con ustedes y conversar del tema que ustedes propongan. Bacanísimo, empecemos con qué es eso del Día de San José y por qué se celebra. Bueno, el Día de San José es una fiesta religiosa, en principio, que tiene al Padre Putativo de Jesús, a José, ese que viene en el Evangelio de Mateo, como una figura importante. Y la celebramos porque creemos que él es un personaje, creemos que él es un ser que sirve de referente para todos nosotros los seres humanos. Y Alberto, ¿crees relevante considerarlo el Día del Hombre? Es que lo que pasa es que yo no creo en el Día del Hombre, porque es que yo creo que el Día de la Mujer tiene todo un sentido en el contexto patriarcal en el que hemos vivido, ¿verdad? El Día del Hombre no es simplemente reconocer la feminidad, es reconocer la lucha que las mujeres han tenido que dar para alcanzar sus derechos, para alcanzar relaciones de equidad. Y yo no creo que eso sea relevante para nosotros los hombres de los cuales hemos construido esta sociedad. A mí no es que me mate esa fiesta, o sea, no me gusta la fiesta del todo, pero bueno, la vivimos y la celebramos. Alberto, ¿cómo ves las masculinidades? ¿Frágiles, machistas patriarcales o avanzando en esa deconstrucción del machismo? Yo tengo que decir que yo soy un machista en vías de reconstrucción, en vías de rehabilitación. Es decir, yo por mi formación todavía tengo modelos de pensamiento, expresiones, actitudes y comportamientos machistas. Pero todos los días hago mi esfuerzo de deconstruir eso porque eso mata, porque eso hace daño, porque eso lastima a las otras personas y uno no lo puede hacer. Cuando uno sabe quién es, cuando uno se ama y se valora tal cual es, uno no tiene miedo a la diferencia. Y entonces uno establece relaciones de equidad. Yo entiendo las masculinidades de ahí, desde ser quien soy, pero relacionarme en la equidad con todas las personas. Alberto, ¿cómo es tu vida ahora, antes y después de ser padre? Bueno, es una vida común, yo creo que tengo una vida común. Una vida de un ser humano que todos los días busca transformarse, que todos los días busca ser mejor ser humano. Tengo, he aprendido muchas cosas, tengo una relación de pareja que ha sido para mí un ejercicio interesante. Porque mi pareja es una mujer que busca la equidad siempre, una mujer abierta a todo, una mujer que incluye sus expresiones, el todes, que vive de esa manera. Y yo tengo que confesar que a mí eso al principio me generaba... Conflicto. Conflicto, claro, porque yo vengo de una cultura, de una institución y de una manera de vivir distinta. Pero he ido aprendiendo y cada vez vivo una vida común y corriente. Soy un masculino sin miedo. Es decir, no tengo miedo de lo femenino, no tengo miedo de lo diverso, no tengo miedo de nada. Me relaciono con la mayor libertad que puedo. Y bueno, trabajo duro, leo mucho, me gusta hacer deporte. No rumbeo tanto porque, bueno, no me enseñaron a rumbear. Entonces, no lo hago tanto. Pero soy un varón feliz y dichoso de relacionarse en equidad con los demás. Y ahora que hablabas precisamente de construir eso en lo que nos criamos, pues yo también soy del caribe universal. Yo nací en Barranquilla y me crié en La Guajira. Me gustaría saber de qué se trata el libro. Mi libro Espiritualidad para Humanos es hacerle entender a las personas que necesitamos desarrollar esas habilidades trascendentes que nos permiten relacionarnos en equidad, relacionarnos en complementariedad, relacionarnos en amor con los demás. Ser espiritual no es ser estrictamente religioso. Ser espiritual es ser capaz de otear la vida y descubrir que los humanos somos equitativos, que los humanos no somos diferentes, que tenemos opciones distintas, nos gustan cosas distintas, pero que somos iguales y que somos dignos. Este libro fundamentalmente es un ejercicio por ayudar a que todos nos entendamos como humanos. No somos más que eso, humanos. ¿También fue una catarsis? También fue una catarsis, sí, porque me voy liberando de cosas. Es que uno en medio de la vida se va apropiando de cosas. Mira, por ejemplo, yo tengo que confesar que en momentos de mi vida tuve expresiones homofóbicas, por ejemplo. Y casi que te estoy usando de confesora, porque tuve expresiones homofóbicas. Y entonces cuando me doy cuenta cuánto daño hace eso, cuando me doy cuenta cómo eso lastima a otros sin necesidad y sin que haya algo que esté mal o algo, yo digo no, tengo que liberarme de eso. Y el libro, cuando me hace ver la vida desde arriba, me enseña. De hecho, en el texto del capítulo inicial comienza una de mis crisis y una de mis crisis fue cuando una pareja de homosexuales fue a conversar conmigo y a decirme me siento atacado, me siento lastimado por una institución en la que vivo y en la que vengo a buscar a Dios. Cuando ellos me dijeron eso, yo dije, wow, aquí definitivamente algo no estamos haciendo bien. Y ahí comenzó todo este proceso que me ha llevado a escribir y que me ha llevado a buscar, insisto en la palabra, equidad. Y que me parece muy importante que sobre todo en el Caribe logremos deconstruir, ir deconstruyendo esas prácticas machistas y heteropatriarcales que no nos dejan absolutamente nada. ¿Te consideras feminista? Sí. ¿Por qué? Me considero feminista, es decir, yo particularmente creo que estoy del lado de las mujeres en la lucha por sus derechos. Aunque me quemen, aunque me digan de todo, yo no tengo miedo de mi masculinidad, yo tengo una masculinidad sismo resistente, no tengo una masculinidad frágil, no tengo miedo de ser quien soy, entonces no me importa, no me importa ese tipo de comentarios que a veces son groseros, pero yo siempre estoy aparte de ellas. Es decir, y he aprendido. Mira, por ejemplo, que a mí me gustaba cargarle la maleta a mi pareja. Hasta que un día mi pareja me miró y me dijo, oye, yo no estoy inhábil, yo no, yo puedo levantarla. Y yo dije, tiene toda la razón. O sea, estamos tratando de relacionarnos con eso. Yo soy feminista y creo en el poder femenino. Y le creo porque el Día de la Mujer los estaba escuchando en radio bien temprano y el padre estaba regañando porque estaban haciendo comentarios un poco machistas. Sin duda. Eso me costó, pero tuve que hacerlo. ¿Qué opina de las diversidades sexuales? Mira, para mí ha sido muy interesante poder definir y diferenciar sexo, género y opciones sexuales. Cuando he logrado diferenciar esas tres cosas no tengo ningún problema. Cuando logro diferenciar eso no tengo líos. Entiendo que las opciones sexuales son decisiones de las personas y que están en total libertad. Entiendo que el género es una construcción social y entiendo que el sexo tiene que ver con lo anatómico, ¿verdad? Tiene que ver con lo físico. No tengo ningún problema y me relaciono en la libertad mayor, en la complementariedad mayor con las personas que tienen una sexualidad diversa. Y me encanta que me acepten y me reciban como tal. Alberto, para ir finalizando, ¿un mensaje para los hombres? Ey, a ustedes, mire, a ti varón que estás ahí, te invito a revisar esas maneras de pensar, esas maneras de hablar y esas maneras de actuar que maltratan y dañan a los demás, a los demás. Tú no eres varón porque eres fuerte, porque gritas, porque no, no, no. Tú eres varón porque tu manera de construir la vida es así. No tengas miedo de la diferencia, de ninguna diferencia. Nos complementan y nos enriquecen. Pilas, seamos varones, pero siendo lo que somos, sin miedo a nadie. Alberto, gracias por ese mensaje tan poderoso, pero antes de finalizar, yo quisiera hacer una trivia que siempre hacemos, siempre son tres palabras, pero contigo van a ser cuatro. Dale, venga. Yo te digo una palabra y lo primero que se te viene a la mente. Ok. Espiritualidad. Trascendencia. Feminismo. Equidad. No va a ser el man, los manes. Dejen de joder tanto, oye. La institución, el catolicismo. Transformación. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en todas, todos y todes por Caracol Ahora. Un beso para ti y un beso para todos. Para todes. Gracias. 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 Gracias.